¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Bueno, ¿por dónde íbamos? ¡Hola! ¡Detrás de ti! ¡Ey, estando! ¡Vamos! 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 ¡Con permiso! ¡Mecho separado! ¡Acomad! ¡Venga, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡He vuelto a la pared! ¡Francociradora avistada! Solo ante el peligro. ¡Veo una torreta! ¡Veo una torreta! ¡Hay una torreta enemiga terna! ¡Venga ya! ¡Nerfea esto! ¡Venga preparada! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Venga! ¡Venga ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Eyectando! ¡Una movilita! ¡Venga! ¡Tenemos que controlar este mundo! ¡Suscríbete! Seguro que hacen trampas ¡Hanshoh a vuestro servicio! ¡Despegando! ¡Alto! Vienen a por mí. Esto sí que es de darse frío. Detrás de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡A jugar! Están tomando un objetivo. Hay que estarlo de ahí. ¡No! ¡Nervea esto! ¡Estoy a tope! ¡No! ¡No! ¡Nervea esto! ¡Épico! ¡Gracias por el cariño! ¡No! 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 ¡No!